La medicina de los niños Como el médico no daba lo que yo tenía La prueba resultaba que era un mal de amor Me mandó la medicina y yo me la bebía Y yo no encontraba ley aquí en mi corazón Me mandó la medicina para temar dolor Como si eso me curara esta pasión de amor Me mandó una pastillita para el corazón Y un eco profeno para aliviar el dolor Lo que yo no me doy por decir Y eso me tenía muy preocupado Y con oro no lo he conseguido Y la pena se iba dejando Pero yo no me doy por decir Y esa pena se iba dejando Pero yo no encontraba el alivio El amor lo que estaba matando Pero yo no me doy por decir Con mi corte que muera llorando Pero yo no me doy por decir Con mi corte que muera llorando Marcelina Barca Marcelina Barca Nuestra fan número uno En Cartagena Para la niña Andi Molina López Y doña Duño Espino Que capule Marcelina Y aquí toca Y aquí toca Y aquí toca Y aquí toca Nuevamente bendecido ¡Gredorio Marrieta! Y Casimiro Manjabez ¡Móven los topeos! ¡Motro chélico! ¡Ay! ¡Mi vida! ¡Mi vida! El motivo de mi pena es por una mujer Es el método de ella en mi corazón Pero desde que parte yo no dejó el poder Por eso vivo sufriendo por un mal de amor Me buscaba por la rama y la televisión Me gasto la página abrí por internet Si le falta que la guerra me diera razón Porque yo vivo sufriendo por esa mujer Me gasto una medicina pa' calmar el dolor porque yo me puedo dar con pasión de amor Me gasto una pastillita para el corazón un imun profeno pa' liñar el dolor Porque yo no me doy promesivo y solamente me voy preocupado Tu amor yo no lo he conseguido ni las penas se han ido alejando Pero yo no encontraba el alivio del amor que me estaba matando Ay, pero yo no me doy promesivo porque no importa que fueran llorando Pero yo no me doy promesivo porque no importa que fueran llorando Pero yo no me doy promesivo Eso me tenía muy preocupado Muy preocupado Porque yo no me doy promesivo Eso me tenía muy preocupado Tu amor yo no lo he conseguido ni las penas se han ido alejando